El meteorismo es un problema en el que el abdomen se siente lleno y distendido. Se relaciona con un malestar debido a la presencia de gas en el intestino y a un aumento de la sensibilidad de las paredes por la distensión. Si necesitas cuidar tu alimentación, Incorporisano, nuestro equipo de nutricionistas está para ayudarte. A través de una alimentación equilibrada y con un asesoramiento profesional, da el paso para conseguir tu objetivo. Tú también puedes conseguirlo. El gas que llega a nuestros intestinos proviene de tres fuentes. Por un lado el aire tragado, luego el gas producido en los intestinos y luego la difusión desde la sangre. El aire tragado solemos eliminarlo a base de ductos. Es muy poca cantidad la que llega a los intestinos. Sin embargo, la mayoría del gas que tenemos en los intestinos es debido a la fermentación de los alimentos que consumimos en un día. Los gases de nuestro intestino es eliminado de nuestro aparato digestivo por varios mecanismos. Por el ducto, por la difusión de la sangre, por los metabolismo de las bacterias que están en el colon y la eliminación por el aro. Los síntomas de que sufrimos meteorismo es tener eductos frecuentemente, hinchazón atorninada, ruidos en la barriga y excesivas ventosidades. El tratamiento para mejorar el meteorismo es no fumar, no mascar chicles ni caramelos, comer y beber despacio, evitar el consumo de bebidas refrescantes gaseosas, evitar el esterimiento y hacer ejercicio físico. Además, hay ciertos alimentos que son propensos a producir más gases, como son las habas, las alubias, las coles de deuselas, las ciruelas y las manzanas. Por eso es importante adaptar la alimentación a cada uno según sus síntomas. También es recomendable eliminar los lactos durante un par de semanas para asegurarnos de que no es una intolerancia la lactosa.